¡Suscríbete al canal! Yo venía a TV y el carro se me quedó por ahí y yo quiero un galón vacío para... ¡No hay nadie! ¡Ey! ¡Saludo! Es el carro mío que se me quedó y... ¡No hay nadie! ¡Ey! ¡Saludo! Parece que no hay nadie. Eh, que yo le estoy llamando, yo quiero un galón a ver si me prestan. Que se me... Se me quedó el carro ahí. Y entonces, con un galón de gasolina que yo llene... ¡Sí! ¡Puedo! ¡No! Eso está mal hecho. No me voy a robar yo esto. Ahora sí está bien hecho. ¡No hay nadie! Aló, señores, el carro mío se me quedó... Y entonces yo quiero un poco... ¡Ey! ¡Ey, gente! ¡Saludo! Él... Parece que no hay gente. Pues, pruéjate. Por eso... Déjame yo... Yo aprovechaba que mañana de aquí... El carro... Parece que yo eché poca gasolina... Y se me quedó... Y se me quedó... Y se me quedó ahí. Y si no... Yo no voy a empujar... Ah, eh... Si ustedes me consiguen un poquito de gasolina... Mi amor... ¡Dime! ¡Ay, Dios! ¿Y dónde tú me pusiste los zapatos de charol? ¿Los zapatos de charol? ¡Ay! Yo no sé nada de eso, ¿no? ¡Ay! Pero eres tú que organizas las casas, ¡por Dios! ¡Ah! Bueno, púscalo por ahí, porque yo no sé. ¿Y el Kepi? ¿Y dónde encuentro el Kepi? ¿El Kepi? Sí, el Kepi. Yo también en el armario. ¿Dónde tú me pusiste el Kepi? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que lo salieron ustedes? ¿Dónde tú pusiste eso, muchacho? ¡Cuncho! ¡Cuncha! Ve a ver si tú consigues la ropa esa de la maestra. Ve a ver si la consigues por ahí. Mira, no. Yo quiero el pantalón gris. ¿Tú sabes qué es? Es el pantalón... Es el pantalón de uniforme. ¿Dónde está mi pantalón gris? ¡Ay, Dios mío! Yo no sé, Dios mío. La corbata, la corbata mía. ¡Ya se va! ¡La corbata, yo no lo sé! ¡Anda! ¡A la porra de amor! ¿Y entonces con qué que yo me voy a vestir? ¡No voy a ir sin uniforme! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé lo que tú vas a hacer, ¿no? ¡Cómprale! ¡Qué cosa! ¿Cuál es que tú quieres que yo haga? Llama a la doña entonces. Dile que no voy a poder aceptar el cargo del chofer, porque ¿con qué uniforme? ¿Con qué me voy a uniformarme ese que va a manejarlo? ¡Chufel! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira este chofer! ¡Chufel! ¡Hay gente! Vamos, vamos ahora para que yo vean... ¡Ay, Dios mío! No te apures, mi amor, que yo paso por tu casa cuando yo vaya para el detecamento. ¡Ay! Gracias por ver el video.